¡Ayuda querido y no querido! ¡Vamos a toda la familia charmeciera! ¡Conseguido! ¡Nunca pasa! ¡Para chofer, para ganar y con ganas! ¡Nosotros conmigo! ¡Nosotros conmigo! ¡Nosotros conmigo! ¡Vaya chofer, grito! ¡Vaya chofer y vamos! ¡Agua hermano! ¡El sapucai de los chambo! ¡Ay que hizo el sapucai! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Alequilo, alequilo, másterá! ¡Eso! ¡Vamos, Rebosa! ¡Vamos, lo siguiente, la gente! ¡44, che! ¡Venta, Roma! ¡Baitale, Rosita! ¡Baitale, hermano! ¡Eso! 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 ¡Baitamos, señores! ¡Baitamos! ¡Eso es el servido! ¡Ele trae! ¡Ele saltarte! ¡Ajúgan ducha, barricera! ¡Por tanto, parque a ver! ¡Alequilo, alequilo, alequilo! ¡Apateales, hermanos! ¡Apateales! ¡Así nos estamos acercando! ¡A hacer el final! ¡Pero por tanto! ¡Oh! 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 ¡Pero por tanto! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ahí hay un know, carpecito! ¡Ahí lo querido, ahí lo querido! ¡Eso! Se canse, se canse, se canse Se canse, se canse Se canse, se canse, se canse ¡Eso!